Todo está en video, todo está en audio Entonces Hermano, retira el casco con cuidado Retira el casco con cuidado ¿Listo? Si, ya estás en arma Retira el casco papá Con cuidadito Con cuidado papá, quita el casco y sin hacer nada papá Con cuidadito Si Bótelo Listo Descubrase la cara Descubrase la cara papá Entonces procedamos con derechos Su nombre completo Wilson Javier Ochoa Mendoza Número de esa Es inominación Yo no le he quitado nada papá Yo no le he quitado nada A nadie A nadie Que se quietico, que se quietico Ya no mata En estos momentos Tiene derecho A guardar silencio Tiene derecho Venga Vaya ya no mata Ah no, pero se está llamando Sí, estoy grande No, si quiere Téngame Ábrelo Ábrelo Estápelo ahí Estápelo ahí papá Gracias. 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 Gracias.